Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus vaciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando, rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando, rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú piensas de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando, rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando, rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando, rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me dan las ganas no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner, yeah Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter, yeah Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya botaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses en mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, nacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Llego lo que me da la gana, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa' el coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiran flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, nos hemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, 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 bebiendo Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, 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 bebiendo Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa' el coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferentes putas, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por eso mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, 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 bebiendo Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, 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 bebiendo Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me dan las ganas no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama como si vendiera coca Los babies se me tiran flow porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya postaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses en mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela Me cuido desde el cielo Asegurando bien lo mío Por si mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo hago lo que me da la gana, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya postaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses en mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, no hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por eso mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio es rubirosa Hablame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya potaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses en mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela Me cuido desde el cielo Asegurando bien lo mío Por eso mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Quieren tomarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo con lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow por Firio Rubirosa Hablame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae y lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo hago lo que me da la gana, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner, yeah Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter, yeah Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses en mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela Me cuido desde el cielo Asegurando bien lo mío Por eso mañana me muero Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un office nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi, nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme, pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo hago lo que me dan las ganas, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow por Firio Rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pa' estaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Diferentes putas, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por eso mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa' el coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, no hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela Me cuido desde el cielo Asegurando bien lo mío Por eso mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, 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 fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo creo que me da la gana, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiran flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú piensas de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tumbarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama como si vendiera coca Los babies se me tiran flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme, pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow Porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae y lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto No hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío Por si mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo hago lo que me dan las ganas, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner, yeah Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter, yeah Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow por Firio Rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío por si mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me dan las ganas no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner, yeah Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter, yeah Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya botaban en contra Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferentes putas, los mismos de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae y lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, nacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que heavy nos vemos, yeah Casi no duermo por estar joseando, yeah Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Música Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos, siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah Yo con lo que me dan las ganas no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiran flow, porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferentes putas, los mismos de siempre No olvido los míos, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Contra esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Contra esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow porfirio rubirosa Hablame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío por si mañana me muero Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando Bebiendo, fumando, rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo hago lo que me da la gana, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner, yeah Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter, yeah Yo le rompo su culo sin meterme pa' el coser, hey Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow, porfirio rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pasaban en contra Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferentes putas, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú piensas de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo a la gana, no olvido a la gana, no olvido a la gana Y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela Me cuido desde el cielo, asegurando bien lo mío Por si mañana me muero Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que bien nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tumbarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo hago lo que me dan las ganas, no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus raciones porque yo soy un espejo, hey Conta a esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter, yeah Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coset Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los baby se me tiró en flow, porfirio rubirosa Hablame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero ya nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo que lo que me da la gana no tengo ningún complejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa' el coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Ahí estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferente puta, lo mismo de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tienes sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me monto, lo hacemos de cero Yo me cuido aquí en la tierra, abuela, me cuida desde el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Quieren tomarme pero yo nunca los dejo, no, no, no Trabajando como si la cuenta está en cero, yeah, yeah, yeah Yo con lo que me dan las ganas no tengo ningún complejo, hey Cuida bien tus acciones porque yo soy un espejo, hey Conta esta ropa que ya no sé ni lo que me voy a poner Conta esta baby que ya no sé ni a cuál le voy a meter Yo le rompo su culo sin meterme pa'l coser Yo estoy claro de mí, no espero que ninguno me la dé Con un flow alta gama, como si vendiera coca Los babies se me tiran flow, porfirio es rubirosa Háblame con respeto que ya cambiaron la cosa Estaba pa' los que me abrazaban y ya pues estaban en contra Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Diferentes putas, los mismos de siempre No olvido lo mío, por eso es que Dios me bendice A muchos no les caigo bien sin conocerme Y lo que tú pienses de mí me tiene sin cojones Hay que hacer dinero si se cae, lo hacemos de nuevo Yo vuelvo y me voy a hacer dinero, si se cae, lo hacemos de nuevo Y lo hacemos de cero, yo me cuido aquí en la tierra, abuela me cuido hasta el cielo Asegurando bien lo mío, por si mañana me muero Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo Mira ahora que vi nos vemos, yeah Casi no duermo por estar gozando, bebiendo, fumando Rico lejos siempre con un outfit nuevo